El gobierno de la provincia de Tucumán y el de Austria acordaron cooperar en diversos ámbitos. Recién concluimos un acuerdo con Argentina, un memorándum de cooperación científica y tecnológica y queremos invitar grupos para una cooperación en muchas disciplinas y también con Tucumán. Y quisiera venir con un equipo, con un gran grupo austríaco de empresarios, de científicos y también, como me dijo el gobernador, de hacer un programa de cultura. ¿En estos temas qué interés surge desde Austria referido a nuestra provincia? Tenemos cosas muy parecidas, por ejemplo, tenemos montañas en Austria, como sabe, por el deporte de esquí. Hacemos vino, como ustedes tienen vino en las montañas y tenemos agricultura y tenemos turismo. Y quiero que podamos hacer mucho juntos en Tucumán con el know-how austríaco y también al contrario, que Tucumán tiene know-how en muchas cosas que necesitamos en Austria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!